Exactamente, la iniciativa salió de Asuntos Internacionales, en lo personal. Estuve trabajando para poder dar con emigrantes, emprendedores en el Uruguay. Y bueno, di con estas chicas que realmente hace 7 años que están en Uruguay, si no me equivoco, 7, 4 con este emprendimiento que se llama Tequeños Venezolanos, Tequeños, la Rambla, Venezolanos. Y bueno, me pareció magnífico que ellas se prendieron en esta iniciativa y justamente por el tema de sensibilizar, el tema de migración y poder ampliar como comisión y en conjunto para el departamento poder traer ideas y oportunidades que podemos ampliar. La idea básica de esta reunión es que podamos, con todo este público presente, ser puente anexo para que conozcan la experiencia de estas chicas, ¿verdad? Que son jóvenes y ya, como vuelvo a repetir, hace 4 años que están con este emprendimiento en Montevideo y quieren traer posibilidades que puedan surgir, cambiar cultura, ¿verdad? Pero sobre todo sensibilizar el tema de la inmigración.